Tenemos noticias desagradables, tristes. Oscar Chávez, intérprete de Macondo, Portí y la niña de Guatemala, entre muchas otras, fue hospitalizado por síntomas de COVID-19. Así se confirmó en el Twitter del cantautor. Informamos que desafortunadamente el maestro Oscar Chávez fue internado con síntomas de COVID-19 y se encuentra bajo observación. Daremos noticias conforme tengamos novedades. Agradecemos los mensajes de apoyo recibidos. El equipo de la oficina de Oscar Chávez. Hay que recordar que él es parte fundamental de la música de trova contestataria, del folclor y del trío de México. Una de las últimas apariciones fue en el Festival de Música Vive Latino. Ay, señor, deseamos que todo salga bien, pero sí, empezó con problemas para respirar y entonces tuvo que acudir a un hospital. Así que esperemos que salga adelante de esta terrible enfermedad que nos está atacando a todo el mundo. Exacto, que tiene en jaque a todo, al planeta entero. Sí, a todo el planeta. A la raza humana, pero ánimo porque vamos a salir adelante, eso me queda muy claro.